Estados Unidos negocia con Nicolás Maduro amnistía en secreto. Según el artículo publicado en el Wall Street Journal, Estados Unidos ofreció en secreto una amnistía a Nicolás Maduro, en lo que sería un intento arriesgado de presionar al presidente venezolano para que renuncie al poder a cambio de una amnistía. Uno de los grandes desafíos que ha tenido Estados Unidos en su política exterior hacia Venezuela ha sido tratar de forzar a través de innumerables sanciones, esfuerzos y presiones para que Maduro abandone el poder. Ninguna de las medidas parecen haber tenido éxito y ahora enfrenta un dilema monumental. Maduro ha decidido quedarse a pesar de evidencias claras de un fraude. Para esto desarrolla una operación de persecución y capturas de activistas, opositores, periodistas y miembros de la unidad de la Plataforma Democrática de Oposición con la Operación Tuntún. Según el Wall Street Journal, una de las personas dijo que Estados Unidos ha puesto todo sobre la mesa para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero del año 2025. Según otra fuente, esto podría extenderse a la cadena de mando alrededor del gobernante de Venezuela. Algunos afirman también de que Maduro podría estar rumbo a copiar lo que Daniel Ortega hizo en Nicaragua, asesinar, encarcelar y desterrar a todo lo que podía oponerse en la implementación de un régimen tan monstruoso como el de Nicaragua. Este miércoles está previsto la reunión de los presidentes de México, Colombia y Brasil con el dictador Nicolás Maduro. El mundo está a la expectativa. ¡Suscríbete al canal!